Qué linda mi querida Gigi, tú también eres una hermosa flor. Yo soy tulipa, ¿y tú qué sos? Yo soy una rosa morada, tú sabes Milú, rosa morada. ¿Y a usted qué rosa le gusta antes de presentarla o qué flor? Amarilla, rosa amarilla. Rosa amarilla, mire qué florero más lindo el que tenemos aquí en Jol del Salvador. Bueno, está Alejandra Coyola, ella es directora de la revista Ser Mamá, hoy vamos a hablar de modelo por un día, pero también está Milú, como le digo yo, mi nena mayorga, que su desayuno ahora, pues siempre me preguntan por tu desayuno Milú. Hoy fue granola y ya tengo hambre. ¿Y el grapefruit va mañana? No hay ahorita. Ay, Dios mío. Milú, no me hagas quedar mal que no sé tu dieta, por favor. Bueno, vamos a hablar. Está bien, un poco, pero era con leche, descremada, desproteinada. Por supuesto. Sí, especial. Y el vaso dos dedos abajo con la agüita de la paro. Bueno, vamos a hablar de modelo por un día. Las chiquitinas van a poder disfrutar, esto es mañana, ¿verdad? Niñas a partir de los nueve años van a poder disfrutar de una experiencia de convertirse en modelos. ¿Quién mejor que estés tú ahí, Milú, en la conducción también, para hablar de todo esto? ¿Quién inicia? ¿Quién me cuenta, por favor? Dale, dale, tú. Dale, dale, dale. Ahora voy a empezar, voy a empezar. Bueno, este evento es una expo para las teens, se llama la elección de la teen model en realidad. Pero es un evento bien bonito porque la invitación es a todas las niñas a partir de los nueve años que lleguen al, digamos, al evento y van a participar de distintas estaciones que van a tener minicursos. Entonces, dentro de estos minicursos van a aprender tips de maquillaje, tips de modelaje, tips para aprender a hacer un casting. Van a tener tips de coreógrafos profesionales para lograr una pasarela. Entonces, la idea es que durante todo el evento, que vendría a ser de las dos de la tarde a las seis de la tarde, ellas van a poder participar en todas estas estaciones y hacer una pasarela graduación. Entonces, aquí vamos a elegir nuestra teen model que va a tener, obviamente, la percepción de la simpatía. ¡Qué bonito! De todo lo que han aprendido durante estos minicursos. ¡Qué bonito! Para eso, obviamente, tenemos a Milena, que ella va a estar conduciendo incluso todo el evento y va a estar dándole también los tips a las niñas. Y vamos a tener la participación de coreógrafos profesionales. Va a haber personas bien importantes aquí en El Salvador como modelos que han sido parte de toda esta experiencia. Y Pamela Valdivieso, que fue modelo, fue Smith Earth actual y fue conductora también de televisión. Ella va a estar ahí dando algunos tips de modelaje y también para lo de los castings, etcétera, porque yo sé que es el sueño de muchas jovencitas. Y también va a estar Claudia Salazar de imagen, pero no solo va a hablar de imagen, va a hablar de otros aspectos importantes, de valores, etcétera, porque es parte de la imagen que tú refieres. Así es, van a haber también charlas médicas, en el aspecto que ya sabemos que hay muchos cambios hormonales en esa etapa, cambios emocionales y de nutrición, porque sabemos que uno de los problemas que más está afectando a la juventud, sobre todo a las mujeres, a las jovencitas, son los desórdenes alimenticios. Entonces va a ser una tarde solamente para adolescentes. ¡Qué bonito! El público general es más que bienvenido en Plaza Mundo, para que sea parte del evento, que llegue su papá, su mamá, su familia, pero sobre todo lo importante es la inscripción de las niñas, para que ellas puedan participar y sobre todo se dé esta pasarela de graduación. ¡Qué bonito! Y lo que ustedes decían es muy importante, ahí vemos parte de la publicidad también. ¡Teenagers! ¡Teenagers! Así es, es el sueño de las niñas, aunque le voy a contar algo aquí. Una vez le pregunté a una princesa y le digo, ¿y usted también va a ser miss cuando sea grande? Yo voy a ser doctora, me dijo. Bueno, y mi doctora, porque está hablando a mi Sofía, hoy quiere ser youtuber, ¿qué te parece eso? Imagínense, Sofía, miren. Quiere que la grabe para ser famosa, dice youtuber. Lo trae todo en la sangre, pero me dijo, yo voy a ser doctora, me dijo, pero sí, muchas jovencitas. Bueno, ya empezamos la grabación de este directo. Te voy a avisar cuando ya la suba YouTube. Por favor, en qué dicen las redes sociales. Pero lo importante es que esa opción que van a tener las adolescentes hoy es para que se ambienten a este mundo, porque muchas quieren ser modelos y no saben qué hacer. Claro. Entonces es como para familiarizarse, Ale. No, incluso para que ellas también, esta es la idea, es que aprendan. Aprendan cosas de profesionales y que tomen el consejo, porque muchas veces lanzarse a esto puede ser que sea profesional o como no, como una diversión del momento de la adolescencia, ¿verdad? Pero que sí estos tips les van a quedar porque la imagen, los maquillajes, aprenden ciertas cosas que las puedes ir utilizando en tu vida normal todos los días. Por supuesto, y explotar ahorita pues eso, la naturalidad de que son niñas, ¿verdad? Que tienen esa gracia también tan especial, pero que pueden llegar un día a ser profesionales en el mundo del modelaje y cumplir sus sueños también y representarlos. Y fíjate que como lo importante es que, ella decía, va a haber profesionales, por ejemplo, Mario Prevencio va a estarle dando clases de pasarela, pero va a haber shows artísticos de grupos de baile de adolescentes. Entonces va a haber música también, va a estar Sharon con nosotros, Sharon Salazar, o sea que va a ser un evento divertido. Completo, qué bonito. La invitación es el día de mañana, ¿verdad? Recapitulamos. Mañana en Plaza Mundo a partir de las 2 de la tarde y todas las niñas que se quieran inscribir anticipado para reservar su cupo, porque sí tenemos como una cierta cantidad posible, lo pueden hacer a través de Teenagers en nuestra fanpage o si no pueden escribirnos a revista arroba sermama hoy punto com. Perfecto, y que se mantengan pendientes también de esta revista que como siempre tiene también cosas muy importantes. Ahora, hay 5 inscripciones que vamos a regalar este día. Ah, ok, perfecto. Las primeras 5, entonces deberían de escribir ya a la fanpage de Teenagers y que digan que nos vieron en Hola El Salvador para que sean estas 5 chicas. Y si no, pues eres parte de las 5 chicas, pues eres más que bienvenida el día de mañana. Lleva a tu prima, lleva a tu mejor amiga, porque va a ser mucho más divertido ir con tu mejor amiga. Claro, siempre tenemos una adera. Así es, bueno, ahí está la invitación para todos, aprovechan de verdad, esto no se da todos los días. Estas oportunidades no se dan todos los días, gracias por habernos acompañado, bienvenidas y bendiciones. Rosa Morada. Y feliz fin de semana, Rosa María y el Tulipán. Tulipán. Continuamos nosotros con Hola El Salvador es viernes, se viene el juego. Los hombres son... Gigi. Hello. ¿El qué? Vámonos al juego. Ay, disculpe, oye. Vámonos al juego. ¡Saluces! ¡Saluces!